Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Super Makeup Simulator Así que comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, a ver, estoy aquí con Alfred Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por haber hecho click, por estar por aquí, pasarte por aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, yo soy Naida, bueno, a los nuevos y no tan nuevos, es que estoy enfadada con este señor Estoy haciendo la presentación como estoy presentando el vídeo porque este señor gente, estaba bloqueado Dijo yo, yo me bloqueo, yo no abro la caja, yo me pongo el huelga ¿Qué me ha tocado hacer? Me ha tocado vender la caja y despedirlo Y ya de paso que tengo pensamiento de esto, tirarlo y ya hacerlo un poquito más grande Pues yo digo, no voy a poner las cajas porque si os dais cuenta aquí hay gente y aquí se pone la gente Así como esta la voy a tirar un poquito más para allá Pues yo digo, vamos a probar este tipo de caja De cajero, por dios Es que pone cerrar la caja gente y por eso le he dado, ¿vale? Se ve que si le doy Pero es que, bueno, es que después resulta Claro que se quedó así Y dices, ¿tú por qué? Porque cuando tú le das directamente, si le das a la E Ahora está abierta la caja y ahora está cerrada la caja Gente, y resulta que Alfredo lo estaba haciendo bien Pero bueno, gente, ese es mi dilema Bueno, vamos a ver Aquí tenemos cositas, ¿veis? Como todo, oh tío, que gustazo ver todo esto así Me ha costado horrores Me falta solamente esto Pero está todo esto lleno, está todo bastante bien Esto también Me falta de hecho estas dos neveras Vale, que de hecho Esto Estas son las chuletas Que están aquí Esto lo tengo que quitar, ¿vale? Esto lo tengo que quitar Y tengo que poner aquí, digamos El sushi y la carne La pondré aquí en este Porque aquí hay dos de sushi Tengo que hacer un pequeño cambio Pero bueno, vamos a darle click Vamos a hacer Porque de hecho, si comprobáis Que no tengo nada de money Pero aquí ya está todo esto Vale, esto está ¿Veis? Ya está un poquito mejor Ya todo Está un poquito más decente ¿Por qué? Porque he estado Creo que ha sido dos No, tres días Del juego Pues intentando rellenar todo Ahora está todo rellenado Y como he ido comprando Pues, pues lo hemos hecho Vale Mientras vienen los clientes Le ha abierto, ¿no? Oiga, señora Podría venir también un poquito antes ¿Eh? Tío, ¿por qué no viene la gente? Compren, compren, compren El supermercado más bonito Para todo el mundo Pasen, pasen, pasen Eso es eso Pasen Uy, mira, este es nuevo Este es nuevo, ¿no? Madre mía No me había ya fijado Pasen, pasen, pasen Pasen El supermercado más bonito Para todo el mundo Pasen, pasen, pasen No se arrepentirán Le vamos a clavar Un dineral Pero eso no está Eso no se dice, gente Pasen, pasen, pasen Vale Bueno Ya tenemos cositas Ya vamos un poquito mejor Tío, cogen bastante Cogen bastante Y tú te pareces a una sim De los sims 4 Que lo sepas ¿Alguien sabe a quién se parece? Que lo diga en los comentarios Que lo pongan Que de hecho yo la odio mucho Y siempre me aparece en todas mis series Y aquí hasta me la tengo que encontrar En esta Es que estaba ahí Gente, es que estaba Alguien Empieza por La cara de kilo Yo solamente os digo eso Miradla, miradla Como va comprando Miradla Bueno 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 Vale Money Necesito money De hecho esto lo he puesto aquí Provisional Simplemente Para ir ayudándome Porque gente Esto era horrible Tener que ir entrando Y saliendo Vale Vamos a poner aquí agua Porque estas Yo no sé por qué estas están aquí ¿Por qué los puse aquí? Ah, vale Sí, ya sé por qué lo puse Ya sé por qué lo puse Ok Vale Todo esto Aquí Pizza 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 ¿Dónde está la pizza? Esa pizza Esa pizza no es La pizza roja ¿Dónde está? Aquí Vale La pizza roja Está aquí Ok Suzu Uf Necesito comprar Necesito comprar Varias cositas Vale 500 Pero primero de aquí Del todo Necesito sushi pequeño Y esto creo que es salmón Vale Así que vamos a comprar Lo que nos falta Porque Para el próximo producto Podemos comprar Este y este Pero yo creo que antes De comprar Vamos a expandir Que son 16.000 Bueno Lo dejo Gente Suscribiros Dale like Comentar Si queréis Que sea Expansión O si queréis Que compremos Varios productos Por cierto He pagado También facturas De hecho Vamos a pagarlas También Y ya He pagado Esto Por eso También lo he hecho Para que no se volviera Repetitivo Vale Gente Ya lo he pagado Ya no tenemos Nada Ya no debemos Nada Al banco Es horrible Esto de deberla Al banco Por Dios Cosas horribles Vale Aquí tengo Cositas Claro Es que aquí tengo Claro Si es Si es lo que tengo Ahí Vale Vale Ostras 1900 ¿Se me voy a tener que esperar 1900? Bueno Creo que aquí Bastante bien Ok Como tenemos eso repuesto No me molesta Hoy va a ser un poco A ver Susi pequeño Ya es esto lo que tengo Ya Pero es que Claro Es que son Necesito money Compren 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 Por favor Compren Tú te pareces a otra Otra sim Otra sim Que empieza por E Gente Si alguien sabe Quién es Que me lo ponga En los comentarios Les daré De hecho De hecho Si me adivináis Las dos Tanto Esta Como esta A ver Esta se parece un poco menos Porque va todo de rojo Pero es igual Eh Le daré mi corazóncito Les pondré el corazóncito A los A los primeros comentarios Que me lo digan Que me sepan decir Quién es A ver Ok Vale 1200 Vale Vamos a poner la luz Vamos a encender la luz Hoy estoy De verdad Bueno De hecho Os voy a enseñar Contratar Por supuesto Me gustaría comprar Las estanterías Pero claro Es que no sé Yo Es que hoy tengo No sé Que me apetece Gente Porque es que Espacio 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 No es que tenga Mucho A ver Podría ponerlo Aquí Sabéis Podría ponerlo Aquí Una estantería Más Pero es que Claro No sé Qué hacer A lo mejor Sí que lo pongo Con una estantería Vale Esto Rellenamos Esta 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 Es esta Vale Pero esta No sé Si Vale Eso es agua Vale Pollo Pollo Necesito Pollo Pollo Vale Esto Ahí Necesito Comprar Del otro Pero necesito Llegar a 1900 Para realmente Reponer Esto De aquí Necesito Reponer Esto Vale La gente Compra Vas a comprar Ah no Tú vas al cajero Yo creo que Tendría también Que poner Otro cajero ¿Cuánto era? ¿Cuánto me faltaba? A ver Me faltan 400 Me cago En 400 Ostras Y el otro Es 1700 A ver Lo bueno Sería Tener Un tercer Cajero Y un tercer Reponedor A ver Yo iría Por el Cajero Primero Vale Vale Tengo compras No Mierda A las 9 Me cago Bueno Viene gente Mientras que Venga gente Creo que Voy a aguantar A ver Aunque A ver Hola Se ha desaparecido Aquí Ha venido Para acá Vale Bueno No pasa nada Bueno Mientras Yo creo que La gente No va a venir Por más Que ponga abierto A ver Usted ¿Dónde va a desaparecer? ¿Dónde va a desaparecer Usted Usted no desaparece Nada Nadie Nadie La está siguiendo A ver No sé si es porque Yo la estoy siguiendo Porque el otro Ha desaparecido Ahí Vale Para acá se viene La señora Usted Vale Esa va ahí Y esta que también ha salido Amigo Usted va ahí ¿Verdad? Sí Y esta va ahí Amigo Oye Pues estaba bastante bien Y el este Viene aquí El otro Mira que guay Usted viene a comprar Usted a que viene No Yo ya creo que ya Pasan ya Así que vamos a cerrar Usted no tiene bolsa Usted tampoco A este sí Ustedes no Uf Esto aquí Que se ponga En la entrada Creo que la tengo Que cambiar Pero Rápido ¿Eh? Los tengo que cambiar Bastante rápido ¿Sabes qué es todo esto? ¿Y cuánto puedo yo Expandirlo? A ver Aquí vamos a Hacer cositas Hay Guay 23 Y llevamos 8 Tío Es que es Es que es caro ¿Eh? Gente Es que es caro Es que Tendríamos que ir Comprando Y ir poniendo ¡Oh no! Espérate Que yo no sabía ¡Ostras! Que yo no sabía Que había libros Que había libros Tío Tenemos que darle A este Tenemos que darle Vamos a comprar eso Vale Quedan Tres personas Tío Es que no sé ¿Y si lo compro ahora? No lo sé Si comprarlo ahora Porque No me va a dar tiempo Nada Del dinero Es que me gustaría Comprar Bueno me gustaría No Me gustaría Comprar lo que tengo Aquí Que es lo que no tengo Vale A ver Vamos a ver A ver si ponen Vale Ellos lo están reponiendo Tengo que comprar Tengo que comprar esto Que no me acuerdo Que es Si os soy sincera Vale Venga va La última señora Venga Tío Con lo que le cuesta Ahí está bien Encima Ahí Venga va Escalope Vale Es el escalope Lo que falta Ya me lo ha dicho La señora Vale Ok Así que Voy A Comprar Esto Vale Y vamos a ir Poniendo un poco Porque es que Si no Me parece Este de Susi De hecho Lo voy a poner Aquí Que me ayuden El Susi Pequeño Es este De aquí Vale Ay por Dios Como me pica La nariz Como me pica La nariz Vale Ok Epa No puedo Ok Vale Vale Me ha rellenado El Susi Estupendo Vale Ok Vale 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 Sigan Sigan A ver Donde Pongo yo El escalope Aquí Ay Y las Pizzas Vale Ok Este Lo pongo Por aquí Donde Lo pongo Yo Porque No me acuerdo Donde va Aquí Ok Ahí va Ahí va A ayudarme A colocarlo Vale Opa Susi Mierda Este Era el Susi Pequeño Ya me he vuelto A equivocar Me cago En todo Lo que se Menea Me he vuelto A confundir No pasa No pasa Nada No pasa Nada No pasa Nada Siempre Te ocurre Lo mismo Ya es costumbre Ya es cosa Del canal De esta serie Es normal Vale Ahora tengo en exceso Y este Susi Lo voy a colocar Vale No tengo hueco Ok Vamos a abrir Es escalope Porque no lo has rellenado Vas a rellenarlo No Bueno Te lo relleno yo No pasa nada No te acostumbres No no Vamos a hacer esto Va Bueno Pues Jugaré algo Detrás de cámara Para tampoco Ser Como lo que he hecho Al principio Para no Hacer Pues justamente Aburriros Vale Es Es Calope Uno Dos Tres Cuatro Necesito De esta De esta Y de esta Vale Aquí Ponemos De hecho este Lo tengo Aquí No Mierda Era el otro No pasa nada No pasa nada Ya lo sabemos Cómo vamos Necesito leche Y todo Vale Esto lo pongo Lo coloco aquí El lavavajillas Lo coloco aquí El cucurucho No sé dónde están Los cucuruchos Vale Ahí arriba Ok Esto ya está Quitado Ok Vale No pasa nada No pasa nada Neida No te enfades No te enfades Venga Está Está lleno Vale No pasa nada Ok Otro más Que ya No coge Ok Lo ponemos ahí En la puntita Y ya está Lo que sí que Los voy a hacer Es un poquito Más cortos Para Hacerlos un poquito Más Dinámicos Que no Estéis Tanto Tiempo Vale Tío De verdad Déjate ahí Vale Aquí sí que Creo que puedo Poner almacenaje Que no No molesta Porque tengo Eso de ahí Vale Es Es este ¿Verdad? Es este Vale Ahí Y ahí Vale La gente Va Ya Tengo leche Leche Pollo Y patatas Leche Leche Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Pat De hecho Creo que tengo que Comprar también De esto Así que Lo compro Y ok Vamos aquí Metiendo Cositas Para que vayan Reponiendo Vale Y que vayan Reponiendo Todo Que necesitamos Que vayan Y si eso Si esto Sobra Lo ponemos Aquí Y después No hace falta Que compremos Tanto ¿Por qué? Porque ya lo tenemos Y así Ya no Necesitamos Tanto Simplemente Con ir Poniendo Es suficiente Vale Ok Porque como ya lo tenemos En el almacén Ya No vamos a necesitar Comprarlo Otra vez Vale Brick Brick Tan completos Vale Brick Si me sirve De almacenamiento Gente Quieras o no Me sirve De almacenamiento Vale Este lo voy a colocar Aquí Ok Y este De aquí Este es pan Un sandwich Vale Sé que tenía que haber Mirado Lo de los sandwich Bueno Mirar lo de los sandwich No Mirar Que ha subido Y que ha bajado El precio Que eso Si que no Los he buscado Pero para nada Uno Dos Tres Cuatro Vale El té negro Y la tarta Han bajado El té negro Y la tarta Han bajado Dos Y Esto está bien Qué más Qué más Qué más Qué más Ya está No Ah vale Espérate Vale El aceite Ha bajado Esto lo hemos puesto A ver Aceite 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 y la salsa picante Aceite y la salsa picante 4 88 Vale Y este 4 88 Vale Ponemos aquí Luz Vale Tenemos Dos mil Cuatrocientos Vale Tengo aquí Para reponer Isofacto Aquí Ya hemos puesto Vale Este También Que este Lo vamos a Colocar En este caso Aquí Vale Vamos a Poner aquí Papel Vamos a Poner Las Patatas Vale Vamos Mejorando Poco a Poco Gente Mierda De verdad Porque siempre Me pasa a mi Todo Porque siempre Me pasa a mi Todo Si le estaba Dando al Al otro No lo entiendo Gente No lo entiendo Patatas Venga Vale Vale Están viniendo Más Vale 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 Pues voy a Darle Caña Ya Como Podéis Comprobar Susi Susi Grande Necesito Vale Tenemos Cuanto Era Tres mil Que Es que También Yo creo Que si No Compramos Licencias Nuevas Pues al Final Creo Yo Que Que te Vendrán Menos Gente Eso Por lo Menos Esa La Sensación De Que A mi Me Da Así Que Vamos A ver Con que Terminamos Estaría Súper Bien Que Terminamos Termináramos Con Tres mil Quinientos Estaría Que te Cagas Ay Presta Amor No Perdón A ver Gestión Facturas Claro Sería Bueno Pagarlas Pero Uy 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 A que Me da Tiempo A que Me da Tiempo Y Empezamos Yo Creo Que Si Yo Creo Que Si Y Que Son Son Cervezas ¿Verdad? Son Cervezas Y patatas Fritas Humus Vodka Vale Vale Pues Ay Que si Que me da Ay Que si Que me da Que si Que me da Lo compro No Espérate Me voy a esperar El día Voy a esperar El día Que termine Venga Va Close Vale Vale Venga Venga Terminar Terminar No puedo Darle Más Rápido Para Terminar El día Venga Venga Que me Que me He entusiasmado Ay Por Dios Ay Me llevo La garganta Hoy Es que Gente Es que Trabajo Cara Al Público Soy Soy Trabajo Cara Al Público No Voy a Decir De Que Aunque Si Ya Sois Veteranos Sabréis De Que Y Y Es que Es que La voz Es super Importante Y Como Estoy También Grabando Que Lo Estoy Grabando A ver No Me Pongo La Cámara Precisamente Para Ir Un Poquito Más Deprisa Pero Yo Me Comprometo Si Aquí En El Canal Llegamos Tanto Bueno Si Llegamos En Naida Loves Que Es Donde Subo Sims Y En Este Momento Este Juego También El Super Market Simulator Yo Me Comprometo Que Cuando Llegamos A 5000 Pongo La Cámara Porque Si Vamos A Comenzar Los Directos Ahora En Junio Es Una Tontería Y Que Yo Ya He Mostrado Mi Cara Es Una Tontería No Hacerlo Simplemente Es Porque Me Pilla Trabajando Y Me Pilla Pues Altas Horas Sabéis A Lo que Me Refiero Que Una Vez Por La Mañana Después Otra Es Hasta Las Tantas De La Noche Es Simplemente Por Eso Y No Solamente Tengo Este Canal Y El De Naidamor El De Naidamor Ya Sabéis Si Llegamos En Naidalops En Cuanto Llegue También Que Ponga La Cámara En Este También Voy A Poner Lo Que Si Os Gusta Overwatch Yo Ahí Soy Sois Magníficos De Verdad Bueno Aquí Tenemos Venga Que Ya Tenemos Los Últimos Te Pareces Al Atuendo De Juan Tenorio Pero No Te Pareces En La Cara Juan Tenorio Es Más Guapo Bueno Es Que También Es Mi Amor Platónico Juan Tenorio Desde Que Apareció En Los Sims 2 Me Tuve Enamorada Que Faltan Dos Personitas Dos Personitas A mi Me Encantan Mira Mira Como Va Mirar Como Va La Comida Me Encantaba Vale Venga La Última Venga Alfred Que Tú Puedes Tío Yo Estuve Así Con La Casa Cerrada Que No Sabía Cómo Hacerlo Y Ahora Resulta Que Ya Está Que Ya Podemos Tío De Verdad Era Una Cosa Una Cosa Exagerada Si Me Veis El Apuro No Puede Ser Pues Esta También Ha Comprado Varias Cosas Mira Tenemos Casi 5000 4900 Vosotros Sabéis Lo que Son 4900 80 Días Jugando Aquí Ostras Pizza Mezcla Yogur Tarta Pizza Mezcla Pizza Mezcla Que Será Donde Está La Pizza Mezcla Pizza Mezcla ¿Será Esta? No Esta Esta es Pizza Mezcla Yogur Y Tarta Vale Esta tarta Esta Está bajado Así Lo voy a Poner Cinco Y El Otro Creo Que Era La Mantequilla Puede Ser Vale Esto Lo Dejo Ahí Vale Pues Gente Creo Que Lo Vamos A Dejar Por Aquí Sé Que Lo He Vamos A Comprar Licencia Gente Vamos A Comprar Licencia Vamos A Tener Nuevos Productos Y Después Ya Pagamos Las Facturas Vamos Vamos Hacer Estas Dos Licencias Y Ya Nos Olvidamos De Las Licencias Hasta El Nivel 42 Y Vamos A Este Vamos A Este A Comprar Las Secciones Para Agrandar El Supermercado Porque Si No No Vamos A Poder Hacer Nada Así Que Gente Alfred Despídete De De Muy Bien Hasta Luego Alfred Este Es Alfred Cuarto Alfred Primero Es El Veterano El Que Estuvo Aquí Después Estuvo Alfred Segundo Y Alfred Tercero Y Este Es Alfred Cuatro Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros De Verdad Muchísimas Gracias Por Estar Por Aquí Por Suscribiros Por Dar Like Por Comentar Por Todo El Apoyo Que Me De Verdad Muchísimas Gracias Sois Unos Amones Por Aguantarme Día A Día Y Ahora Si Que Si Me Despido Con Un Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.